La mañana del 9 de junio de 2016, una niña de 3 años fue encontrando deambulando sola en un estacionamiento de Baton Rouge, Louisiana. La pequeña no llevaba zapatos y tenía los pies cubiertos de sangre. Afortunadamente para ella, una mujer llamada Leslie Parms la encontró y avisó a la policía. Inmediatamente varios agentes llegaron al lugar y allí encontraron el coche de su madre lleno de sangre. De la mujer que era profesora no había ni rastro. Cuando preguntaron a la niña quién le había hecho eso, ella contestó que había sido el señor Robbie. ¿Pero quién era este hombre y dónde estaba su madre? En el año 2016 y que consiguieron resolver en cuestión de horas gracias al testimonio de una niña de 3 años que además era la hija de la víctima. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Baton Rouge, Louisiana, lugar donde en 2016 residía junto a su hija de 3 años, Lintel Washington. Por aquel entonces, esta mujer de 40 años era madre separada y trabajaba como profesora en la escuela secundaria Magnet Academy. Los que la conocían cuentan que por su carisma era muy popular entre los profesores y los estudiantes, a los que siempre trataba de ayudar. Esto mismo fue lo que le llevó a ser nombrada maestra del año en una escuela anterior. Dos años antes de los hechos, todo iba de maravilla en la vida de Lintel. Tenía trabajo y aunque estaba separada de Darren Glasper, el padre de su hija se llevaba bien con él. Pero a finales de 2014 inició una relación con Robert Marks, el subdirector del colegio, y a partir de ahí su vida cambió para mal. Robert estaba casado con la madre de sus hijos y aunque siempre le decía a Lintel que iba a divorciarse de su esposa, nunca llegaba a dar el paso. Algo que no sabía la profesora era que a su vez también mantenía una relación con otra mujer llamada Tramica Jackson. La mejor amiga de Lintel cuenta que estaba ciega, ya que para ella Robert era muy buena persona, caballeroso y siempre le hacía reír. Un día Lintel le dio una noticia a Robert y era que se había quedado embarazada de él. Aún así el hombre le confesó que no se iba a divorciar. Obviamente esto enfureció a la profesora y más cuando semanas después se enteró de que se había ido de crucero con su mujer. La noche del 8 de junio de 2016, viendo que Robert evitaba sus responsabilidades como futuro padre, decidió quedar con él en el estacionamiento de un supermercado para darle un ultimátum. La mujer, embarazada ya de 7 meses y acompañada por su hija de 3 años, le dijo que si no se lo decía a su esposa lo haría ella misma. Lo que menos podía sospechar Lintel era que estas palabras la llevarían a sufrir un destino fatal y lo que es peor delante de su hija. La mañana del 9 de junio, una niña de 3 años fue encontrada deambulando sola en un estacionamiento de Baton Rouge, Louisiana. La pequeña no llevaba zapatos y tenía los pies cubiertos de sangre. Afortunadamente, una mujer llamada Leslie Parms la encontró y avisó a la policía. Empecé a preguntarle, bueno, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está el coche de mamá? Y ella señaló el coche de su mamá. Declaraciones de Leslie Parms. Inmediatamente varios agentes llegaron al lugar y allí encontraron el coche de Lintel lleno de sangre e identificaron a la pequeña como su hija. Sin embargo, de la profesora no había ni rastro. Cuando preguntaron a la niña quién le había hecho eso, ella contestó que había sido el señor Robby. Según varios conocidos, así es como ella llamaba Robert Marks, el subdirector de la escuela y novio de su madre. Tras esta declaración, la niña fue entrevistada por un forense infantil. Y aquí volvió a decir con sus propias palabras que el señor Robby hizo la sangre del coche. Por supuesto, también dio más detalles. Según Chuck Smith, investigador de la oficina del fiscal de Baton Rouge, la niña contó lo siguiente. El señor Robby puso la sangre en mi coche. Escuché un golpe. ¡Bum! Mi mamá comenzó a temblar. Mi mamá está dormida junto a un lago. Horas después, los agentes detuvieron a Robert Marks en su domicilio. Por casualidades de la vida, su mujer llegó del trabajo en ese preciso momento. Y fueron los propios agentes quienes le contaron todo lo que estaba sucediendo con su marido. Durante el interrogatorio, Robert admitió su relación con Lintel y también que la noche del 8 de junio había estado hablando con ella. Según su versión, estuvieron hablando durante 30 minutos en el estacionamiento de un supermercado, pero luego los dos se fueron por caminos separados. Después de hablar con la mujer, él se fue a un bar para ver un partido de baloncesto. Obviamente los agentes no creyeron su versión, así que Robert fue acusado de abandono infantil y de secuestro, ya que nadie sabía dónde estaba Lintel. A partir de aquí, los agentes, con ayuda de voluntarios y familiares, comenzaron a buscar a la maestra. Sin embargo, el 14 de junio, es decir, cinco días después de la desaparición, fueron los trabajadores de un campo de caña de azúcar quienes hicieron un descubrimiento terrible. En una zanja hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición que posteriormente fue identificada como Lintel Washington. El examen del forense determinó que la mujer había fallecido por una herida de bala que presentaba en la cabeza. Después de una investigación más exhaustiva, los investigadores comprobaron que la coartada de Robert era falsa. Parece ser que los registros telefónicos le situaban a él y a Lintel haciendo el mismo trayecto que iba desde el supermercado hasta el campo de caña de azúcar, por lo que no quedaba ninguna duda de que él era el autor del crimen. La teoría de los agentes era que la noche de los hechos, Lintel quedó con Robert en el aparcamiento de un supermercado para hablar. Cuando estaban discutiendo dentro del coche de la mujer, él acabó con su vida en presencia de su hija. Luego condujo el vehículo hasta el campo de caña de azúcar, se deshizo del cuerpo de la mujer y abandonó el vehículo en otro parking con la hija de Lintel dentro. Tras el hallazgo del cuerpo de Lintel, Robert Marks fue acusado de asesinato en segundo grado, asesinato de un bebé no nacido y ocho cargos más. La escuela donde trabajaban los dos emitió un comunicado diciendo lo siguiente. Estamos profundamente tristes por la trágica pérdida de Lintel Washington y su bebé por nacer. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia durante este momento de tristeza. La señora Washington fue un miembro apreciado de nuestro equipo y será recordada por el impacto que tuvo en muchas vidas que tocó a través de la enseñanza. Es importante mencionar que los abogados de Robert consiguieron aplazar el juicio en varias ocasiones, así que este finalmente se celebró el 13 de diciembre de 2021. Ante un jurado conmovido, los fiscales reprodujeron un vídeo con la entrevista de la hija de Lintel donde relataba todo lo ocurrido la noche en la que Robert acabó con la vida de su madre, pero no solo eso. La pequeña también subió al estrado para identificar al señor Robbie. Por otro lado, la fiscalía también pudo echar abajo la coartada de Robert gracias a los registros de teléfono y también por algo que hallaron en la casa del hombre. Al parecer, antes de los hechos y tras una ecografía de Lintel en la que le comunicaron que el bebé que esperaba era niña, él buscó armas en internet. Pero la defensa trató de tirar todos estos argumentos por tierra, diciendo que eran pruebas circunstanciales y que no significaba nada. A esto añadieron que nunca habían investigado al padre de la hija de Lintel. Aún así, los esfuerzos de los abogados no sirvieron para nada, porque el 17 de diciembre de 2021, Robert Marks, de 45 años, fue declarado culpable de los 10 cargos a los que se enfrentaba. Entre ellos se encontraba el secuestro, asesinato en segundo grado, obstrucción a la justicia y feticidio en primer grado en relación con el homicidio de Lintel. El 14 de febrero de 2022 fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de solicitar libertad condicional. La hija de Lintel Washington ahora tiene 9 años y vive con Darren, su padre. El hombre contó en una entrevista que la pequeña todavía recuerda a su madre y que durante todo este tiempo ha estado ayudando a su hija a adaptarse a ese gran vacío de su vida. Añadió que ve muchas cosas de Lintel en su hija y la considera una niña inteligente, educada y muy centrada siempre en las cosas que hace. Gracias por ver el video.